Traders, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de Masterclass. Hoy es viernes, a las 6 de la tarde tenemos una cita con el conocimiento, todos los viernes, así que usted está cordialmente invitado. Comencemos. Nuestro tema del día de hoy es un tema realmente fascinante, un tema muy básico para todos los que trabajamos en la bolsa y operamos con opciones financieras. Entonces, comencemos. Pero antes de comenzar, déjame decirte que si alguna vez tú no has escuchado de nosotros, ¿quiénes somos y qué es lo que hacemos? Te voy a contar así a grosso modo. Bueno, nosotros somos una institución educativa en que usando nuestros propios recursos hemos dedicado los últimos años a la investigación y al desarrollo de técnicas y procesos que nos transformen en inversionistas rentables. Tenemos un plan para ejecutar y convertir ese deseo en realidad y deseamos de todo corazón que si tú has perdido dinero en los últimos años, bueno, que te sumes a este grupo, que formes parte de este grupo selecto y ganador en una simbiosis. Tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. El plan es guiarte, llevarte de la mano, día por día, paso a paso, para transformar esa mente. La mente es nuestro problema más grande, la verdad, cuando iniciamos en este negocio de la bolsa de valores y transformarla en una mente basada en la matemática, una mente basada en probabilidades, que es justamente el tema que nos convoca en esta ocasión. Y esa transformación de esa mente normal en una mente matemática, pues nos va a dar buenos resultados. Lo hacemos mediante el uso del concepto que vamos a tratar en esta clase, como digo, que se llaman las probabilidades dentro de la teoría de los mercados eficientes. ¿Qué es eso? Un mercado eficiente es un mercado que tanto está interesado, hay un grupo de personas, los participantes son los que compran y los otros participantes son los que venden y ambos participantes. Hay una gran cantidad de ellos en ese instrumento financiero. Entonces, ese mercado vuelve, se convierte en un mercado eficiente. Entonces, en la teoría de los mercados eficientes, es la base para que trabajen las probabilidades. Muy bien. Entonces, ya sabes quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y ahora comenzamos. ¿Qué cosa es probabilidad? La probabilidad. Vamos a ver si estamos compartiendo la pantalla correcta. Sí, esa es perfecta. Vamos a compartir el audio porque parece que no estamos compartiendo el audio, ¿cierto? Ahí me escucha mejor. Bien. Entonces, comenzamos. ¿Qué es probabilidad? Probabilidad es un número entre 0 y 1. Así de simple. Es un número. Es un número. Un número entre 0 y 1 que describe la posibilidad de que ocurra un evento determinado. Cualquiera que fuese. Un evento. ¿Qué cosa es un evento? Un evento es un conjunto específico de resultados de una variable random, de una variable aleatoria. Es un conjunto de resultados. Es un evento que puede estar modificado de acuerdo a su resultado. Va de un lado para otro resultado. Entonces, estos eventos mutuamente se excluyen, que mutuamente se excluyen, pueden ocurrir solo un evento a la vez. No pueden ocurrir dos eventos a la misma vez. Un resultado, un outcome a la vez. Y la ciencia que estudia a estos eventos se llama estadística. Ya lo sabías. Yo sé que sí. Pero ahí viene lo interesante ahora. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia del día 29 de enero de este año, del 2022. Y la noticia estaba a la expectativa de la invasión rusa en Ucrania. Pongo así mi mano porque quiero que el audio salga sin eco. Entonces, en ese momento, la probabilidad de que Rusia invada Ucrania era muy alta. Era del 90 por ciento el 29 de enero. Más o menos en la mitad de febrero fue cuando ya las tropas rusas cruzaron la frontera ucraniana y se confirmó, pues, al 100 por ciento la probabilidad. ¿Listo? O aquí tenemos otro ejemplo de lo que es probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Dentro de dos días se juega la final de la Copa del Mundo de Fútbol, de Sóccer. Y los resultados más probables entre Argentina y Francia, según las encuestas, según las probabilidades, dicen lo siguiente, que hay seis posibles resultados según las apuestas, según la probabilidad. Pero ninguno de esos seis resultados tiene una probabilidad superior al 50 por ciento. La distribución normal de la probabilidad dice que la mayor probabilidad es un empate en tiempo regular a un gol por lado. Después, el empate a 0 a 0 hay un 14 por ciento. El triunfo de Argentina por 1 a 0 hay una probabilidad del 13 por ciento. El triunfo de Francia por 1 a 0 de 13 por ciento. Que Argentina gane 2 a 1, un 8 por ciento. O que Francia gane 2 a 1, otro 8 por ciento. Esto suma un 74 por ciento. Y el otro 26 por ciento son otros resultados. Que pueden ser el 2 a 2, el 3 a 0, de cualquier lado, el 3 a 3 y demás. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de las probabilidades. En la vida común, en el día a día, nosotros andamos pensando y recibiendo esa información, esa data sobre probabilidades todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Bien? Pero ¿qué cosa es la distribución de la probabilidad? Ya aquí entramos en un tema un poquito más profundo. Pero no es difícil de entender. Lo voy a leer. Una distribución de probabilidad es una función estadística que describe todos los posibles valores y probabilidades que puede tomar una variable aleatoria dentro de un rango determinado. Este rango estará delimitado entre los valores mínimos y máximos posibles. Pero el lugar preciso en el que es probable que se represente el valor posible en la distribución de probabilidad depende de una serie de factores. Estos factores incluyen la media, el promedio de la distribución, la distribución estándar, que es lo que es normal, la distribución estándar y la asimetría, lo que es anormal. Hay una inclinación de un lado o del otro lado. Entonces, una distribución de la probabilidad normal puede transformarse en una distribución asimétrica. Y la curtosis. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es curtosis? Es la extensión de la probabilidad hacia los lados, lo que se le conoce como colas de la distribución de la probabilidad. Listo. Eso es básicamente la distribución de la probabilidad. Muy bien. Sigamos. Existen, bueno, tres o cuatro tipos de distribución de probabilidad. Estos son los más comunes. La distribución normal, la distribución chi cuadrada, la distribución binomial y la distribución de Poisson, que fue un físico matemático francés. Por eso le pusieron ese nombre a ese tipo de concepto matemático. Muy bien. De concepto estadístico. Entonces, de todos estos cuatro, quizás la distribución de probabilidad más común es esta. La distribución normal. Bien. También conocida como la curva de campana o el Bell Curve o la campana de Gauss. No sé si has escuchado alguna vez que dicen la campana de Gauss. Bueno, eso es la famosa campana de Gauss. La distribución normal. Aunque existen varias distribuciones que se usan comúnmente. ¿Como cuáles? Como la que vimos anteriormente. Por ejemplo, la distribución binomial. Ajá. ¿Y eso qué es? Bueno, ahora lo explicamos. Aquí he puesto la representación del modelo binomial. Tanto la distribución normal como el modelo binomial o como la distribución chi cuadrada o como la distribución de Poisson o cualquiera de estos tipos de distribución estadística. Estadística. Es un proceso que se basa en la función de la densidad de la probabilidad. O sea, la distribución de los datos dentro de lo que es la probabilidad. O sea, lo mismo. La densidad. Tipos de distribución de la probabilidad. Acabamos de ver. Y la distribución binomial que justamente explica aquí la fotito. La distribución binomial. Quiere decir lo siguiente. Esta distribución binomial. Evalúa la probabilidad de que un evento ocurra varias veces en un número determinado de intentos. Y dada la probabilidad del evento en cada intento. ¿Sí? Vamos a agarrar un bloque de operaciones de trading de 100 operaciones. Y estamos repitiendo siempre tomando en cuenta los mismos procesos. Cada trade que abramos lo abrimos siempre y cuando haya una alta probabilidad de éxito. Y entonces ahí aplica este tipo de distribución, la binomial. Porque los resultados pueden ser de dos tipos nada más. Una operación ganadora o una operación perdedora. En el caso de utilizarlo para el evento del deporte, por ejemplo, un juego de básquetbol. El resultado puede ser de dos tipos nada más. Que el tiro libre del basquetbolista entre a la canasta y se cuente como un punto. O que falle. Y se cuenta como cero. Te da cuenta. Uno o cero. Entonces los resultados son dos. No existen más resultados. Por eso se le llama distribución binomial. Muy bien. O lo mismo pasa con alguien que tira una moneda al cielo. Para ver si cae cara o sello. Vamos a imaginar que tú lanzas diez veces al aire la moneda. ¿Cuántas veces cae cara? Bueno, lo que caiga, los resultados pueden ser dos nada más. Que caiga cara o que caiga sello. A este tipo de distribución se le conoce como distribución discreta. discreta. Pero cuando existe otro tipo de distribución que los resultados pueden ser más de dos. Entonces se le llama distribución continua. ¿Por qué te cuento todo esto? Te lo cuento por lo que te voy a contar a continuación. Bueno, de todas estas la distribución más usada, más popular, es la distribución normal. que se usa con frecuencia en las finanzas, en las inversiones, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería. La distribución normal se caracteriza completamente por su medida, por su media, perdón, por su media y por su curtosis. Como lo acabo de mencionar, la curtosis es las colas. Las colas. Eso se llama curtosis. Las colas. ¿Bien? Entendido. Esas son las colas, la curtosis. Déjame borrar esas dos líneas, esas dos burbujas rojas. Esto hace que la distribución sea simétrica. Existe una simetría ahí, claro. Simetría quiere decir que se parte en dos. Desde la mitad se parte en dos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Es simétrica y las dos partes son exactamente iguales. Por eso se llama simétrica. Muy bien. Y se representa como una curva en forma de campana cuando se grafica. Esta misma es. Una distribución normal se define por una media que es un promedio. El promedio que está acá al centro, que se define por un número matemático, que parece un 4. Un 4 parece, pero al revés, visto por el otro lado. ¿Cierto? Pero es un número matemático que se llama NU. Nu. Ese es el símbolo de nu. Que significa la media de una distribución normal. Fíjate. Así se llama. No sabía eso. Y una deviación estándar de 1.0. O sea que las distancias que hay hacia los diferentes puntos, hay una medida, una media de una deviación estándar. Una deviación estándar. De separación, digamos así. Con un sesgo de 0. Un sesgo de 0 significa que la verdad es que no tienes una ventaja ni para allá ni para allá. Es prácticamente. No puedes adivinar para dónde va la distribución. Si para un lado o para el otro lado. Por eso es un sesgo de 0. Y una curtosis de 3. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto del centro, hacia la izquierda, hay 3 deviaciones estándar. Acuérdate de esta palabra. De desviación estándar. Y para la derecha, también. Si para la derecha la deviación estándar es positiva, para la izquierda es negativa. Cuando ven los precios de los activos financieros, entonces hablamos que hacia la derecha los precios de los activos suben, aumentan. Y hacia la izquierda, disminuye. Por eso es que la distribución normal es una distribución apropiada para el mundo de las inversiones. Es la que aplica para el mundo de las inversiones. Entonces, aparte de tener una curtosis de 3, aproximadamente el 68%, escucha esto, el 68% de los datos, de la data que uno recopila, ¿cuánto? 68% se convierte en lo que es una distribución normal. 68% de la data. Ahora vamos a ver un ejemplo muy práctico. Entonces, el 68% estará dentro de lo que se conoce como una deviación estándar. Hacia la izquierda o hacia la derecha. Apple cuesta 130 dólares o qué sé yo, no sé cuánto. Y puede subir 5 dólares o puede caer 5 dólares. Entonces, está dentro de la distribución normal de la desviación estándar. ¿Se entendió así, pero yo? Mejor. Muy bien. Pero, aproximadamente, el 95% de los datos están dentro de las dos deviaciones estándar. Ah, eso es lo que produce un evento de alta volatilidad en la bolsa de valores cuando hay un evento, por ejemplo, de la entrega del producto bruto interno, de la entrega de los datos de las tasas de interés por la Reserva Federal o del índice de precios del consumidor o del productor. Pero, por ejemplo, un evento que produce tres estrellas de volatilidad podría producir un evento que se vaya por afuera de una segunda desviación estándar. O sea, que de aquí hasta acá son dos desviaciones estándar. Y esos eventos de gran volatilidad podrían escaparse del 95% de la probabilidad de movimiento. Podría moverse incluso más cuando esos eventos suceden. O sea, podría escaparse esa probabilidad, por ejemplo, si estás operando el índice que reúne a las principales empresas del mercado, que puede ser el DAO, el Standard & Poor's, no sé, el SPX quizás, y hay un evento de esos que produce gran volatilidad, es muy fácil que el evento salga, que el precio se mueva por afuera de dos deviaciones estándar. Por eso que queremos apuntar a estos conceptos para que se entiendan bastante bien el día de hoy. Por eso que esta es la sesión y el tema de esta clase. Muy bien. Ahora, hay gente que se ubica a vender opciones, por ejemplo, en la parte de la tercera deviación estándar, después de la segunda, para afuera. En la tercera deviación estándar, entonces, esa parte de ahí, ya estamos hablando del 99.7% de la probabilidad. ¿Sí? Pero corre un riesgo. El riesgo es de que si la volatilidad sube, esos contratos pueden dar unas grandes pérdidas. Hay que tener cuidado con la volatilidad subiendo. Aparte de eso, el crédito al vender opciones en esa zona, el crédito al vender opciones en esa zona, es un crédito bastante reducido que quizás no te alcanza ni para pagar las comisiones. Entonces, no sé si vale la pena eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, quizás no vale la pena vender opciones en una zona de la cadena de las opciones tan lejana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la distribución normal es continua, a diferencia de la binomial que es discreta. Interesante, ¿cierto? Ok, sigamos entonces. Yo voy a hacer un ejercicio aquí. Voy a hacer un ejercicio. Ok, el ejercicio lo voy a hacer con un lápizito aquí de color. Creo que amarillo, no sé. Ok, el ejercicio, mira, nosotros los latinos. Desde México a la Tierra del Fuego, incluido España. Latino, ¿por qué se le llama latino? Latino se le llama a la etnia que nace en la zona de Italia, en Roma, y de ahí se adopta el término latino. Si mal no recuerdo, y después se expande ese término a todas las naciones que hablan el español, ¿cierto? Incluso en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Bueno, entonces, los latinos tenemos una estatura. Los adultos, varones adultos, tenemos una estatura promedio. La estatura promedio, estaba mirando, que es 175 centímetros para estandarizar ese tamaño al sistema métrico decimal. ¿Te parece bien? 175 centímetros es la media de estatura de un varón adulto latino. Este color me gusta, este de acá está mejor. Perfecto. Entonces, pero hay excepciones a la regla. Ajá. ¿A quién consideras tú un latino varón adulto que es alto? ¿Te parece bien si ponemos 185 centímetros, un metro ochenta y cinco? Esa es una persona alta en nuestra comunidad, en nuestra, ¿sí? Un metro ochenta y cinco. Y una persona que es baja de estatura, que parece que mida diez centímetros menos de la media, uno sesenta y cinco. Si ustedes están de acuerdo, si no están de acuerdo, me lo dicen. ¿Está bien? ¿Listo? Un metro sesenta y cinco, una persona que está en el límite del promedio. ¿Bien? Entonces, el promedio, esto es una desviación estándar. Este color, bueno, está bien. El treinta y cuatro punto veintitanto por ciento de cada lado, hacen que la muestra tenga la mayor parte de la gente, un sesenta y ocho punto y pico por ciento, están entre esas tres estaturas. ¿Bien? ¿Bien? Pero, hay otro trece por ciento, y pico, un poquito más de trece por ciento, ¿ya? De cada lado, que se escapa al promedio. Claro, que se escapa al promedio. Aquí están los que miden un metro cincuenta y cinco. Y aquí están los que miden entre un metro ochenta y cinco a un metro noventa y cinco. Vamos a poner ahí números precisos. ¿Te parece bien? Y están los que son los únicos, ¿verdad? Los que miden menos de un metro cincuenta y cinco, ¿no? Vamos a poner acá los que sufren de enanismo y todos los demás, varones adultos. Y los que miden más de un metro noventa y cinco, están los jugadores de básquetbol de profesionales que se dio por allá. Muy bien. Esa es una distribución estándar. Yo creo que ese ejemplo ha quedado claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa es una distribución normal. Lo hicimos así con la estatura y lo podemos llevar, por ejemplo, a este otro ejemplo que es muy interesante. Dice, la mayoría de los jóvenes que cumplen con las expectativas de sus padres están en un rango del sesenta y ocho por ciento que son los que estudian y trabajan. Cumplen con las expectativas. 34 de cada lado hacen sesenta y ocho. Ya está. Pero hay otros que estudian, trabajan y encima se divierten y tienen actividades de esparcimiento. Entonces, ya eso es una mínima cantidad. Estudian, trabajan y tienen actividades de esparcimiento. Pero hay un pequeño porcentaje de ellos que está trabajando en cambiar el mundo de alguna manera. Científicos y otras cosas. Pero también hay una pequeña cantidad del otro lado que solamente estudian y no trabajan o solamente trabajan y no estudian. Y está una mínima cantidad que no trabajan y estudian. Que solo trabajan, que solo se esparcen, digamos. Muy bien. Entonces, los que están del lado de la derecha son los que rinden excelentemente. Los que están en el 15 por ciento, en la segunda deviación estándar, están por encima de las expectativas. Los que están por debajo de la deviación estándar negativa, la segunda deviación estándar, están debajo de las expectativas. Y los que están por fuera de la segunda deviación estándar, la tercera, serían los que están debajo del desempeño promedio. Muy por debajo. Perfecto. Entonces, dicho eso, vamos a continuar con la siguiente. Bien. Aquí tenemos otra vez la explicación de exactamente dónde están los puntos donde define a la primera, de la segunda y de la tercera, incluso de la cuarta deviación estándar en una distribución normal. El 68 por ciento es lo normal, es una deviación estándar. Y noten esto, muy interesante. Noten esto. Después de la primera deviación estándar, en la mayor parte de los eventos, la mayor parte de los eventos, allí, cuando termina la deviación estándar, está el punto de la reversión. Es por eso que el trading, mis amigos, es un juego, es un juego finito. ¿Cómo? Si tú compras una posición, entras al alza en una posición, tú tienes que ponerle un fin a esa posición, porque es un juego finito. Bien. Entonces, tienes que ponerle un target, tienes que salirte. ¿Por qué? Porque después de la deviación estándar, hay un punto de reversión, donde todo lo ganado puede convertirse en pérdida. Lo dice la matemática, no lo digo yo. Entonces, he querido ponerle esa diapositiva para explicarles eso. Ahora, cuando se trata de las acciones, en los académicos, los analistas financieros, los money managers, los administradores de fondos, todos, se ponen de acuerdo en determinar que la distribución de la probabilidad de una acción, de un stock, en particular, no es normal. No es normal. Porque la mayor parte del tiempo tiene SKUs. ¿Cómo así? SKUs quiere decir que se mueve para un lado o para el otro lado de manera extrema, sin respetar, la distribución normal, la media. A eso se le llama curtosis. O sea, que se estira hacia los lados de manera muy, muy, muy estirada, muy, muy, muy aumentada. Bien. Entonces, a eso se le llama distribución log normal. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los stocks. Entonces, nosotros tendríamos que utilizar a un derivado financiero, que nosotros ya lo hemos encontrado, que se llaman opciones financieras. Y con las opciones financieras nos da un alcance que nosotros podemos modificar la probabilidad de éxito a nuestro gusto. Según nos convenga. Eso es imposible como otro instrumento financiero. Entonces, las opciones financieras a nosotros nos dan flexibilidad. Bien. Ok. Perfecto. Aquí vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el B.A.R. ¿Qué es eso? El valor en riesgo. Existe un concepto matemático que se llama VAR. Sí. Y no es el video arbitraje. No. Esto es un concepto matemático que te dice, después de un movimiento de un activo en la bolsa, hay una expectativa que se mueva y que pueda decirnos cuánto es la mínima pérdida que estoy asumiendo allí. A eso se le conoce como valor en riesgo. Y el valor en riesgo, de acuerdo a el profit en los real, no varía mucho. Es muy acertado. Bueno, cuando el mercado está crashing, cuando está cayendo, cuando está en recesión, nosotros tenemos un valor en riesgo menor. Bien. Y cuando los mercados están al alza, ese VAR, ese valor en riesgo es más grande y por lo consiguiente, el margin requirement de los brokers es mayor. Aumenta el capital, el requerimiento del capital por este valor. El valor en riesgo. Conceptos que hasta ahora no nos conocíamos. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar este concepto de acá. Dice, me adelanté un poquito. alternativamente, un inversionista puede obtener una probabilidad de pérdida por una cantidad de pérdida y un marco de tiempo usando el valor en riesgo. O sea, la probabilidad de que yo pierda tanto dinero, ¿cuánto es? La probabilidad de que yo gane tanto dinero, ¿cuánto es? Eso se podría interpretar, medir, parametrizar con este concepto, esta fórmula matemática. Y este llegó a un punto en la crisis financiera del 2008, a que se comenzó a utilizar demasiado, se le comenzó a dar demasiada importancia y incluso algunos dijeron que fue la causa de la crisis del 2008. Este valor en riesgo, este concepto. Muy bien. Como ejemplo simple de una distribución de la probabilidad, miramos el gráfico, este de acá, de la distribución, la distribución de la probabilidad a lanzar un par de dados, un par de dados. Un dado tiene seis caras, del 1 al 6, ¿cierto? Lanzas dos dados y la combinación de los resultados del tirar el dado, la combinación, tiene una probabilidad mucho mayor que te salga el número 7 en las combinaciones de los dos dados. ¿Sabías de eso? La mayor probabilidad es que salga el 7. La menor probabilidad es que salga el número 2 y el número 12. Esa es la menor probabilidad. ¿Pero por qué? Porque el 2 puede salir solamente de la combinación de sumar el 1 con el 1 y el 12 solamente puede salir con la combinación de sumar el 6 con el 6. Pero, por ejemplo, te sale el 7, ¿sí? Al sumar el 1 con el 6. O el 6 con el 1. Te sale el 7 sumando el 2 con el 5. O el 5 con el 2. El 3 con el 4. O el 4 con el 3. ¿Listo? Así que ambas... Esta probabilidad de que salga el 7 es mucho mayor. Mucho mayor. Se puede decir que esta es la media de esta distribución de probabilidad. Por otro lado, son mucho menos probabilidades que te salga el 2 y el 12. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la combinación, el contrapunto entre la probabilidad y la estadística. ¿No es igual? No. En el mundo de las matemáticas aplicadas, la probabilidad calcula la posibilidad de que un evento ocurra. ¿Sí? Dado ciertos parámetros como la volatilidad y como el tiempo. Y por otro lado, la estadística usa data, muestras de ocurrencias en el pasado del mundo real para calcular la frecuencia de que esos datos, de que esos eventos se produzcan en el futuro. Entonces, la estadística mira el pasado para predecir el futuro. Y la probabilidad mira datos y piensa en el futuro sin mirar en el pasado. Ok. Nosotros aquí en esta escuela estamos convencidos que la probabilidad es mejor que la estadística. Pero la industria del trading y la inversión se mueve con el concepto de la estadística no de la probabilidad. Entonces, nosotros desde este humilde rincón queremos promover más a la probabilidad porque a nosotros nos está funcionando ese concepto de la probabilidad en vez de la estadística. por décadas se ha enseñado que el trading y las inversiones se basan en el análisis y el estudio de hechos pasados sin añadir el aspecto matemático probabilístico hasta ahora. Por ejemplo, un inversionista promedio individual así como nosotros no que están dentro de un fondo de inversión ni una institución financiera promedio individual como nosotros un inversionista promedio hace dinero solamente cuando el mercado de valores hace dinero. Hay años malos como este y hay mucha gente que la está pasando súper mal súper mal porque tienen portafolios en acciones y ese es el portafolio como el mercado ha caído 25% no se recupera todavía están perdiendo y es muy probable que este año termine así con pérdidas así que eso no requiere ninguna habilidad especial ninguna metes tu dinero vas ahorrando vas ahorrando de tus ingresos vas metiéndole vas comprando acciones y no haces nada más no requiere ninguna habilidad especial pero nuestro objetivo aquí en nuestra escuela es implementar un sistema de enseñanza de la habilidad de crear escenarios basados en alta y muy alta probabilidad de éxito cuando uno abre un trade individual ¿verdad? una alta probabilidad de tener éxito muy bien y ese proceso ese hábito esa disciplina se tiene que hacer operación por operación creando una forma mecánica de ejecución de esa manera nosotros hemos comprobado que una cuenta pequeña o grande se puede hacer crecer tenemos pruebas de que se puede hacer crecer y todo basado en el concepto de esta masterclass el concepto primordial de nuestra operativa es el tema de la probabilidad de profit entonces todo lo que les he explicado anteriormente sobre la probabilidad y la estadística ahora viene a tomar ejemplo a ver esta es la probabilidad nos dice por ejemplo cuando una moneda es tirada al aire y termina cayendo ¿verdad? la tiras cae y tú quieres saber cuántas caras cuántas veces cara la parte de la cara ha salido si tú tiras la moneda cuatro veces aquí hay una calculadora de probabilidades que te dice que de cuatro tiros solamente una vez salió cara o sea un 25% pero si la tiras cien veces la calculadora sacó que de las cien veces 64 veces salió cara un 64% si la tiraste mil veces 582 veces salió cara un 58.2% mira cómo se va reduciendo la probabilidad de que salga cara conforme la cantidad de ocurrencias aumenta en la última de los ejemplos diez mil veces se tiró y ya no llegó ni siquiera al 50% de la probabilidad quiere decir que cuando más ocurrencias hayan los resultados más se acercan a la media ¿bien? entonces como más se acercan a la media tú tienes que simplemente encontrar un sistema que te dé ventaja y que esos resultados en una gran cantidad de ocurrencias te den una probabilidad superior al 50% eso es lo que hay que buscar que es lo más difícil con las opciones es más fácil y yo creo que no hay otro instrumento que te dé esa capacidad esa habilidad a ver bueno entonces el término probabilidad equivale a la misma actividad conocida como trading pero basado en el uso de estrategias vale la redundancia que se basan en probabilidades que es lo que hacemos a diario nosotros en esta escuela en nuestra operativa en vivo y en la que nuestra comunidad participa activamente pero aún ahora en el mundo de trading el mundo moderno del trading la estadística todavía domina el pensamiento y las creencias sobre los mercados financieros y a eso se debe el poco éxito de la mayor parte de la gente que entra en el mundo del trading porque ellos no tienen mente matemática pero no es lo único cuidado las probabilidades y que tú seas ya alguien que tiene una mente matemática que trabaja en probabilidades no es lo único que te va a hacer exitoso ¿no? nosotros pregonamos el concepto de las 3 M's ¿cómo? ¿qué es eso? las 3 M's quieren decir lo siguiente muchos estarán pensando market maker expected move ¿no? la primera M de la matemática que es básicamente la probabilidad matemática la segunda M es el money management que muchos consideran poco importante pero para nosotros es lo más importante después de la matemática y la probabilidad el money management o sea que cuánto de tu capital estás arriesgando por operación y cuál es el ratio de ganancia y pérdida cada vez que tú entras el money management es la administración del capital la administración del dinero y la tercera M significa mindset o sea igual en español es con la M la mentalidad a prueba de largos a prueba de torpedos una mentalidad de soldado ucraniano ¿qué tal? ¿sí? una mentalidad que una operación el resultado de una operación individual sea ganadora o perdedora es irrelevante ¿no? es lo que preguntamos nosotros muy bien pero es muy gracioso es muy gracioso y muy anecdótico que todas las instituciones si no todas la mayor parte que educan sobre el tema de el trading ponen en sus avisos incluido lo que usamos nosotros diría Meritrade en la parte que está donde dice aquí al comienzo el desempeño pasado no es una garantía de los resultados futuros ellos te están enseñando sus formas esta otra mira en la parte de abajo dice por favor recuerde que el desempeño pasado los resultados pasados no son necesariamente indicativos de los resultados futuros ahí te enseña Forex acá hay otro mira el resultado pasado no garantiza el éxito futuro o sea con esto me están diciendo a mí que la aproximación que tienen todas estas personas al trading está basada en la estadística y no en la probabilidad futura la estadística es lo pasado o sea si estos señores si estos señores de verdad confían en sus procesos en sus sistemas ¿por qué escriben eso tan contradictorio? ¿me entiendes? ¿ok? bueno ¿por qué existe? ¿por qué? ¿por qué si existe? si es que existe una manera de hacer inversiones basada en la estadística y la mayoría de los inversionistas individuales pierde dinero a largo plazo ¿por qué esas técnicas? ¿por qué esa filosofía? ¿por qué esa cultura? ¿por qué sigue usándose? yo creo que por ahí se me puede ocurrir algo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo porque la industria la industria necesita de las comisiones para sobrevivir y ganan bastante dinerito con las comisiones ¿ok? entonces mientras cumplan con el primer objetivo de las comisiones todo lo demás es poco importante para ellos como por ejemplo poner información efectiva y profesional en las manos del inversionista individual como nosotros porque si el inversionista individual fuese mucho más efectivo y rentable entonces ¿dónde quedan los fondos de inversión? entonces ¿dónde quedan los money managers? ¿dónde quedan los fondos de capitales? no existiría entonces nuestro trabajo y nuestro compromiso es que esa información llegue a la mano de todos información matemática que sí funciona ¿bien? caso aparte y dentro de lo mismo es lo que pasa con el análisis fundamental y el análisis técnico el análisis fundamental es un tipo de análisis financiero que observa muestras de métricas financieras del pasado para compararlos con los que tenemos ahora en el presente y poder predecir el futuro el price earnings ratio el price earnings growth ratio y no sé cuántos ratios ¿bien? para saber si esta empresa tiene un momento de fortaleza o de debilidad agarra los datos del pasado y los comparas con los presentes y se te ocurre pensar que así va a ser en el futuro algo parecido sucede con el análisis técnico el cual es otra forma de tratar de predecir el precio futuro de algo de acuerdo al comportamiento pasado agarras una gráfica o un diagrama cartesiano y vieras el comportamiento del precio en un espacio de tiempo determinado y dices porque aquí llegó a tal punto es posible que ahora que está cayendo también llegue al mismo punto porque acá está llegando un punto de resistencia es posible que aquí la resistencia también haga una reversión o sea estás tratando de adivinar de predecir algo basado en la subjetividad te hago otra pregunta ya que estamos hablando del tema antes de llegar a la pregunta déjame mostrarte esto que hace rato estaba diciendo mi amigo Pablo aquí hay un artículo de Yahoo Finance es una página especializada en análisis fundamental y técnico más fundamental dos empresas y están calificándolas de acuerdo a sus ratios fundamentales sobre todo el precio ganancias ratio que se llama PER en inglés PER muy famoso entre los analistas fundamentales ¿a cuánto cotiza aquella empresa? ah cotiza a un PER de tanto entonces aquí hay una comparación entre una compañía que fabrica autos eléctricos que se llama PCAR que tiene un PER de 12.43 mientras que Tesla tiene una relación un PER cotiza un PER de 44 se dice que un PER promedio en el mercado que es saludable para una empresa que es comprable que tú puedes invertir en ella que no está sobrevalorada está en un rango entre 20 y 25 de PER price earnings ratio ¿bien? pero tengo una pregunta o sea la que cuesta más de 20 está sobrevalorada y ya no la vas a comprar porque está sobrevalorada de acuerdo al análisis fundamental que se llama value investing ¿cierto? inversión de valor entonces la otra PSAR que tiene un ratio de 12 ¿sí es comprable? porque está infravalorada no necesariamente ¿te das cuenta? entonces basados en estos conceptos ¿cree usted que la mayoría de los traders institucionales o profesionales vive del trading? ¿lo cree? si su respuesta es sí ¿ok? le hago una pregunta adicional ¿cree usted que estos traders institucionales que son rentables utilizan el análisis fundamental o el análisis técnico en su día a día en su operativa diaria? ¿cree usted que ellos utilizan análisis técnico y análisis fundamental en su operativa diaria? ¿cree usted a los rentables ellos? después de varios años de meterme en las en el tuétano de ese mundo les cuento les cuento que ellos no utilizan eso creo que el 1% sería un milagro si hablamos que el 1% de ellos utiliza el análisis técnico o el análisis fundamental cuando a este amigo que lo fui a visitar a Connecticut un trader de la bolsa rentable le pregunté ¿qué opinas del análisis técnico del análisis fundamental me dijo ¿te sigues creyendo en eso? así me lo dijo entonces ¿qué funciona? la mente de esa gente está basada en probabilidades y en matemáticas en radios financieros los que ratios financieros los que ratios matemáticos más que financieros los que generan dinero los que ganan dinero los que son rentables son gente que piensa en probabilidades y en fórmulas matemáticas ¿ok? entonces ellos han entendido que el trading que sirve es el de muy corto plazo y en vez de que piensen en la continuación de una tendencia sea la alta o la baja ellos agarran una gráfica de muy corto periodo de tiempo y trabajan en reversiones yendo en contra del movimiento cuando el movimiento está sobrecomprado o sobrevendido y cuando le pregunta sobre análisis técnico y análisis fundamental ellos te dicen que esos conocimientos son del paleolítico esas personas son las que hacen dinero sin embargo los inversionistas individuales nosotros somos los únicos que sintonizamos CNBC que tenemos suscripción a newsletters que escuchemos a Benzinga o al Financial Times que estamos suscritos a Findys o a Yahoo Finds y son los que sintonizamos a los expertos en chartismo que te dicen que según la gráfica de los últimos cinco años tal y tal activo está a punto de una reversión entiendo que vas a decir que nosotros también usamos el análisis técnico sí pero nosotros lo usamos para obtener un bias para obtener una dirección y abrir una operación alcista o bajista de altas probabilidades de éxito con opciones financieras y la pasamos a esa operación después de tener una idea de a dónde va por un por una herramienta de probabilidad esa herramienta lo que nos diga nos da la luz verde o no para abrir la operación o no bien entonces por qué la estadística el análisis fundamental y el análisis técnico son tan populares en el trading porque crees que la estadística o sea el análisis fundamental y el análisis técnico son tan populares en el trading me acuerdo de haber seguido un muchacho español un señor que tiene Value Investing se llama su canal se llama Alejandro Estebaranz uno de mis alumnos había tomado un curso con él el español es español y ahí maneja todos estos términos de todos los ratios que tú escuches incluso nosotros en nuestro curso en nuestra academia tenemos todo un capítulo acerca de eso incluso una calculadora para sacar si una si una compañía está Under Value o Over Value de acuerdo a su métrica pero necesitas saber todo eso para que te des cuenta que no funciona entonces el análisis fundamental y el análisis técnico son populares porque son muy fáciles de aprender son muy fáciles de aprender y han sido usadas por décadas esos dos tipos de análisis décadas desde hace 100 años ¿sabes por qué? entonces la gente no cambia su manera de mirar los mercados porque la matemática que sí funciona es difícil es difícil la matemática que hace que la gente gane dinero consistentemente esa matemática es difícil es la verdad es difícil pero te pregunto difícil fue llegar a este país y sostenerte por tantos años y alimentar a tu familia y resolver la papeleta todos los días de la vida eso es difícil si tú tienes si tú tienes todo el compromiso de aprenderlo lo vas a aprender y si no te va a parecer difícil el comer con la cuchara con la mano derecha te va a parecer difícil jabonarte la espalda te va a parecer difícil tú escoges el nivel de dificultad todo es difícil en la vida un bebé que aprende a caminar es muy difícil o que aprende a hablar muy difícil o que aprende otro idioma muy difícil sin embargo lo logra en el trading para ser exitoso se necesita mucho más que el análisis fundamental o técnico y que lo domines entonces yo te propongo algo aquí está el reto aquí está el reto escucha dentro de la ciencia de la estadística no existe nada nothing real nada que nos permite encontrar las mismas condiciones del pasado y que nos permita tomar esa data esa data esa información y poder proyectarla al futuro para tener ventaja dentro de la ciencia de la estadística no hay nada que te permita tomar datos del pasado en ponderarlos sopesarlos analizarlos y proyectarlos al futuro ni siquiera el crecimiento de los dividendos de las empresas ni siquiera eso porque hace dos años se esperaba sin embargo apareció un COVID una pandemia y cortó los dividendos del 60-70% de las empresas que pagaban dividendos incluso las aristócratas de los dividendos no hay nada que te haga tomar datos del pasado que los ponderes los sopeses los análisis y los puedas proyectar al futuro para que te den ventaja no hay nada dentro de la estadística incluso las condiciones del pasado ya pierden validez en el momento de hoy de este momento de la hora y si detectaste un patrón que te da ventaja ese patrón no necesariamente una ventaja porque puede ser ya estamos hablando del análisis técnico ese patrón puede ser simplemente una mera coincidencia de un fenómeno conocido como causa y efecto muy bien ahí yo te dije lo que no funciona somos defensores de las probabilidades de la matemática muy bien porque a diferencia de la aproximación estadística los que usamos a las probabilidades no podemos ver la probabilidad ahí viene lo malo de las probabilidades porque no todo es color de rosa un matemático que mira a las probabilidades y al porcentaje de probabilidad que el precio de un activo esté en tal lugar en tal fecha o que no lo esté no podemos observar el gráfico y cuando se rompe un patrón por ejemplo y cambia toda la hipótesis asumida en el inicio de la operación eso es lo malo de trabajar con probabilidades nosotros hemos resuelto ese problema porque cuando obtenemos una probabilidad en un trade específico nosotros nos ocupamos del hecho que eso tiene un punto de quiebre un break even como se dice en inglés y le ponemos a ese punto de quiebre en la gráfica del activo o donde quepa una alerta de precio que cuando el precio pueda vulnerar sea capaz de vulnerar ese punto de quiebre nos avise en ese momento nosotros vamos a actuar no antes en ese momento con el conocimiento que tenemos y en base a las probabilidades podemos comprar más probabilidad o vender más probabilidad basado en la volatilidad y en el tiempo muy bien entonces hemos resuelto el problema de no poder mirar cuando el patrón muere ya está resuelto listo que aplicamos entonces con las probabilidades aplicamos estrategias de opciones avanzadas basadas en la volatilidad y el tiempo basadas en las probabilidades ese es el reto el reto es qué estrategia utilizar en qué escenario del mercado hace un momento le estaba enseñando estas son cinco estrategias básicas y las calculaciones de su probabilidad de profit hay un broker hay un grupo de personas que han gastado 30 años de su vida y varios millones de dólares en análisis constantes matemáticos de probabilidades miles y miles de análisis ellos han llegado a la conclusión que esta sería la fórmula para determinar la probabilidad de cada estrategia basadas en seis en cinco cinco básicas el naked put el cover call el vertical spread sea con call con puts de crédito de débito sobre todo aquí de crédito el short strangle y el iron condor todas operaciones de crédito y así de esa manera con esa fórmula se puede calcular su probabilidad de profit no necesitamos hacerlo manualmente las plataformas de trading ya lo hacen por nosotros así que muy bien entonces después de todo esto hemos llegado a la conclusión que las opciones financieras son el activo financiero más flexible más versátil de todos los instrumentos financieros esta clase no hubiera sido posible si es que las opciones no existiesen no es lo mismo operar el mercado de los stocks cuando tienes solamente el 50% de probabilidad de tener éxito o el mercado de los futuros de la misma manera o de forex de la misma manera al operar opciones tienes muchas ventajas ok por estos motivos es muy difícil es muy difícil y tú me lo vas a decir mejor que yo es muy difícil generar ganancias en el trading de manera consistente después un gato puede pararse encima del mouse y cerrar una operación con una gran ganancia cualquiera puede ganar dinero en la bolsa pero el que termine un año produciendo más que el estándar se le llama alfa y ese es su diploma de graduación porque ha vencido más que el mercado ha vencido a su ego ha vencido a su indisciplina a su mentalidad basada en estadística y a muchos otros de modos por eso es difícil pero es mucho más fácil usando las probabilidades para los amantes de la estadística nosotros también la utilizamos ¿cómo? ¿no dices que la odias? no, no la odio nosotros también utilizamos a la estadística pero para lo siguiente le voy a contar a la estadística la utilizamos para apuntar todo en una bitácora esta foto la tomé hoy y al final del día de hoy hemos terminado con 102 operaciones desde que iniciamos con un porcentaje de efectividad del 78% pero lo más bonito es que el capital de 30.766 dólares ha subido un 6.7% en un mes y una semana en cinco semanas de operativa por eso utilizamos la estadística para que nos muestre que la probabilidad es funciona la probabilidad es más o menos esto aquí un gráfico de la compañía Apple bien y tenemos una herramienta que se llama el cono de la probabilidad a la fecha de expiración lo mismo que es el bellcorp o la campana de Gauss la misma historia una distribución probabilística que tiene una media que tiene una deviación estándar de cada lado un 34% 1 2 3 1 2 3 y una kurtosis que son las colas que van al 13.53% y al 1% para afuera la misma historia listo ahí está la probabilidad que el precio suba hasta la fecha de marzo el próximo año en Apple es que suba 156 dólares pero también puede caer a 115 dólares pero para dónde va a ir cuando operas con las opciones no necesitas que vaya a ningún lado porque puedes abrir una operación lateral pero como ya sabes hasta dónde se puede estirar haces un iron condor que esté con un ancho súper ancho a la fecha de marzo y que si el precio se queda en el rango que acabo de dibujar acá arriba tú vas a ganar el crédito recibido eso no te lo dan las stocks ni tampoco forex ni tampoco los futuros ni los CFD ni las opciones binarias no pero las opciones avanzadas sí el iron condor sería aquí una opción bastante viable ¿viste? la probabilidad te lo va a decir para que tú abras un iron condor tú necesitas que después de pasarlo por la herramienta que se llama risk profile esa probabilidad sea superior al 68% para que te dé la luz verde para abrir un iron condor que venza en marzo en Nápoles ahora me estás entendiendo por qué usamos las probabilidades muy bien yo quiero que me hagas preguntas una vez que termine muchas preguntas que me digas todo lo que estás diciendo no sirve para nada dímelo y yo te lo explico un poquito así que yo me enoje todo bien ok entonces ¿dónde me quedé? a ver me quedé por acá ya está esta ya está muy bien sigamos porque tengo un par de cosas más y ahí terminamos ahí está antes de cerrar la sesión de hoy día a las 3 a la 1 y media del día yo hice una operación justamente para tomarle una foto no la no la abrí solamente para mostrarles lo que uno puede hacer con la selección de los strikes creando su propio nivel de probabilidad eso no existe en ningún otro instrumento instrumento financiero perdón yo aquí mirando que la volatilidad del futuro del standard and push en los próximos días al 31 de diciembre estamos hablando de 15 días más 15 días más va a subir esa volatilidad implícita va a tener un aumento es normal por el rally de Santa Claus que es un evento que siempre sucede al final de año entonces la volatilidad sube tiene una expansión cuando pasa eso entonces el que conoce el mundo de las opciones sabe que no podría abrir operaciones de crédito sino operaciones de débito porque hay una expansión de la volatilidad aquí yo adicioné hice un trade simulado de un doble diagonal el cual se puede es una estrategia la cual es una estrategia de débito en el contexto y en el escenario de la expansión de la volatilidad es una estrategia de débito por la cual según este activo dice que se paga 9.95 lo que se traduce en 495 dólares ¿sí? porque el multiplicador de el futuro del Standard & Poor's el IS es 50 entonces no son 995 dólares si no son la mitad ¿bien? listo en los cuatro escenarios que dibujan esta probabilidad o sea un doble diagonal que son dos contratos comprados y dos contratos vendidos dos calls y dos puts nos dicen que en diferentes precios observe usted dónde están los precios ¿sí? si el precio sube o sea ¿dónde está el precio ahora? el precio está alrededor de 3930 pero si sube a 3800 hay ganancia si sube a 4123 hay ganancia si cae a 3930 hay ganancia si cae más a 4032 no esto si sube a 4032 hay ganancia cuatro escenarios diferentes cuatro precios diferentes en toda esta línea de precios desde 3500 hasta 4200 y en la mayor parte del camino hay ganancia ¿qué te parece? si el precio se mantiene entre 4000 y 4200 la línea azul está por encima de la línea cero es de la línea cero la línea cero divide hacia el sur zonas pérdidas hacia la parte de arriba zonas ganancias entonces desde 4000 a 4200 hay ganancia y si el precio se queda entre 3500 y 3750 más o menos también hay ganancia lo único malo es que si se queda hacia acá en este rango ahí hay pérdida entre 3750 y casi 4000 ahí hay pérdida este es un escenario negativo y lo noté dije oh pero espérate un segundo aquí tenemos que cubrirlo con otro doble diagonal que gane dinero si el precio se queda ahí ¿qué tal? entonces lo ejecuté ¿sí? sí ahí está le agregué otro doble diagonal por separado 500 más otros sí hay 2000 1000 1000 dólares con 1000 dólares ahora entonces me da un ancho que prácticamente sería de 3600 ahora otra vez la piecita de 3600 hasta 4100 500 500 puntos esta parte de acá está sobre la línea cero si el precio se mantiene sobre esa línea cero durante 500 puntos aquí todo ese escenario es ganador para mí donde podría yo ganar incluso si es que el precio termina en los valores de la máxima ganancia aquí o aquí yo podría ganar más de 1500 dólares aquí en esto bueno puede estar en un solo lado a la vez acuérdate del modelo binomial el sistema discreto un solo lado a la vez un solo punto en esa distribución de la probabilidad entonces con una inversión de 1000 dólares esto te puede dar 1500 dólares en un retorno de más del 100% del riesgo incluso te puede retornar montos menores por la distribución de la probabilidad pero que igual son ganancia tú con las opciones y el conocimiento puedes escoger tu probabilidad dime si hay algo parecido aparte de la lotería de Miami ¿no? o quizás de los cursos de Alejandro Cardona esa parte se me ha olvidado donde te envilletas muy bien eso es lo que quería contarles el día de hoy ya no nos quiero aburrir más entonces ¿alguna pregunta? tienen los micrófonos cuando quieran sí Ulises buena noche para todos Ulises una pregunta usted en lo que dijo ahorita en el incremento de la volatilidad que se supone va a venir entonces según lo que usted dice de las operaciones de crédito no es bueno abrir operaciones de crédito y aquí hasta que pase eso primer pregunta ok muy bien te la respondo te la respondo claro cuando haces eso utilizas tú activos individuales yo el ejemplo lo di con el promedio de todo el mercado 500 operativas 500 compañías de gran capitalización son las que incluyen a este activo que es el IES que es lo mismo que el SPX es el promedio de todas pero si tú en estos momentos ves que por ejemplo uno de los sectores de de la economía de los Estados Unidos a ver vamos a ver qué sector es el que tiene la más alta volatilidad en estos momentos está bien qué sector es el que tiene la más alta volatilidad en estos momentos yo tengo que aquí cambiar un montón de pantallas y todo así que me voy a tomar un momento aquí está ya entonces ahora estoy aquí en mi incursión oye entonces vamos a ponerle aquí a nuestra lista que se llama sectores e industrias SPDR el IVR más alto de todos está en el sector real estate ahí te tengo la respuesta en el sector real estate en el sector materiales y en el sector industrial se pueden buscar oportunidades de operaciones de venta de crédito satisface dicen no porque lo que yo le entendí fue que como viene el rally de Santa Claus entonces como se va a incrementar la volatilidad entonces no es conveniente hacer operaciones de crédito eso fue lo que yo le entendí entonces sí es conveniente hacerlas es que otra vez te respondo otra vez te respondo la pregunta es ¿dónde? cuando yo dije eso estaba especificando un activo ¿me entienden lo que te dicen? con el IES gracias ok gracias ah listo listo sí porque entonces yo tengo todas las operaciones que tengo son de crédito entonces las cierro las que están ganando me espero que pase eso y vuelve las abro para no porque acuérdate que acuérdate que la volatilidad no es el único la única variable acuérdate que esas operaciones si son de crédito el tiempo está trabajando a tu favor ok acuérdate de eso bueno el cuadro pelediagonal ese que han visto en el risk profile en el IES este no es el gráfico el gráfico fue el de la foto anterior ¿cierto? y el gráfico lo modifiqué porque analicé otra cosa encima aunque por ahí abajo debe estar todavía ahí está entonces simplemente acá le hago la orden opuesta a uno y le hago la orden opuesta al otro bueno lo que pasa es que yo mandé esa información al gráfico la de los cuádruple diagonal con la y con el incremento de la volatilidad y los escenarios grises hasta la fecha del penúltimo día de este año los escenarios grises son escenarios de ganancia si se queda el precio en esta zona entre los 3.893 y los 4.100 casi entonces hay ganancia si se queda el precio por el otro lado entre los 3.836 y 3.603 hay ganancia el único lugar donde habría pérdida sería una lateralidad entre esta zona negra que es los 3.887 y los 3.838 mejor dicho la probabilidad de éxito es de 37.27 de un lado más de más 31.82 del otro lado sumamos esas dos probabilidades y serían 37 más 31 68 casi 69 por ciento casi 70 por ciento y una probabilidad del 13 por ciento de que el precio se quede en el rango entre los 3.836 en la parte de abajo y la parte de arriba de 3.897 entonces esto es un poquito más arriba 3.897 3.897 ahí listo muy bien alguien tiene alguna otra pregunta y si no nos pedimos sí señor otra pregunta le dices usted también comentó de que las personas más exitosas en el trading son las que trabajan en escenarios cortos sí me imagino para mí escenarios cortos intraday y y y scalping entonces sería conveniente uno especializarse en esos escenarios ah qué hacemos nosotros no hacemos eso todo el día sobre todo el portafolio se maneja en operaciones entre antes eran 60 días ahora son 46 días a a 21 o a 10 en ese en ese rango y una que otra que se hace que se hace en scalping ¿no? pero pues como comentó usted eso que en realidad la persona que entra aplica la probabilidad y una vez sale y se acabó se acabó se acabó se acabó y agarró otra y bueno me imagino entonces se me ocurre eso ¿no? que entonces es bueno ponerle atención a a intraday y a scalping te voy a responder eso mostrándote algo te voy a responder eso mostrándote algo un segundo que estoy sacando ahí está ahí está la información para mostrar la información ahí está ¿la ves? sí está lo que tú me estás diciendo está en el punto número 5 una diversificación por fechas de expiración por eso tenemos como tú mencionaste bien estrategias que vencen en 60 días estrategias que vencen en 45 días estrategias que vencen en 30 días en 15 días en 7 días las de earnings a veces son en 9 días o a veces son en 3 días incluso tenemos estrategias que vencen en el mismo día o al día siguiente tenemos una diversificación por tiempos de expiración que es una de también de las formas que diversificamos un portafolio para blindarlo del riesgo ¿listo? pero tenemos un énfasis eso es cierto en la expiración de 45 días listo gracias Luis otra pregunta Pablo se fue Pablo se fue don Roberto Tobar qué gusto verlo por aquí tiene audio está preocupado bueno yo creo que entonces las probabilidades han sido la clase del día y me parece que para mí ha sido muy muy educativa no sé por ustedes sí está muy interesante Luis muchas gracias al momento que me enteré que la distribución normal tiene una media tiene una deviación estándar y tiene curtosis que también existen otras formas de la distribución de la probabilidad que son otro tipo depende de qué datos tienes bueno en el mundo financiero la distribución normal y binomial son las que aplican matemáticas simple no es de space rockets de naves espaciales uno puede escoger la probabilidad escogiendo y seleccionando a los diferentes strikes en un gráfico te dice la probabilidad que se quede aquí o aquí te va a dar tanto dinero o te va a quitar tanto dinero hay una tanto por ciento de probabilidad que más quiere listo hasta aquí llega esta clase nos vemos en la próxima que estén bien ok así que nos vemos el lunes con el mercado en vivo gracias para los que los miran en youtube para los que nos miran en youtube quienes nos miran en youtube hay mucha gente que ha sido invitada a esta reunión y nos van a ver en diferido entonces hay varios que nos van a mirar en youtube y quiero a todas las personas que nos miran en youtube decirles algo ¿no? claro ¿qué les quiero decir? les quiero decir si te gustó esta clase y te interesa ganar dinero desde la comodidad de tu hogar junto a tu piscina con conocimientos e información que si funcionan tenemos una oferta especial para ti mi querido emprendedor épico ok solo visita nuestra escuela online que se llama The Epic Traders es www.theepictraders.com y si compras nuestra suscripción mensual solo por esta ocasión debido a esta masterclass te incluiremos todos los cursos por un solo pago un solo pago de una suscripción mensual ¿bien? que contiene esa suscripción nosotros tenemos un curso básico de trading desde nivel cero para principiantes y luego otro curso intermedio y algún concepto más avanzado de stocks que sirven para operar cualquier mercado también tenemos un curso de forex también tenemos un curso de futuro bastante completo y tenemos un curso de opciones de cuatro niveles ¿bien? así que todo eso por una suscripción al mes esta es una oferta inmejorable normalmente una oferta de este tipo bordea miles de dólares sin embargo nuestro compromiso es encontrar perfiles como el tuyo personas emprendedoras personas que quieran progresar que han dedicado esfuerzo y sacrificio al progreso y no han logrado progresar por más que se han esforzado pero ahora hay conocimiento profesional a tu alcance y queremos que nosotros seamos una de esas personas de esos grupos de esas instituciones que propaguen este conocimiento para que sea para que sea al alcance de los que realmente les interesa progresar aquellos que se sacrifican que tienen compromiso de verdad por el progreso no queremos gente que no tenga eso ese perfil disculpame queremos ser exclusivos yo sé que tú eres una persona de ellas entonces eres bienvenido alguien que quiera de todo corazón el progreso y sabe que para lograrlo tiene que pagar algo el compromiso eso es lo que queremos así que para ti que te identificas con nosotros solo hasta esta media noche hay una oferta especial entras a diepictrader.com y ahí está la oferta entonces muchas gracias por tu presencia muchas gracias y estamos pendientes un abrazo buen fin de semana necesitamos de tu apoyo necesitamos de tu apoyo para crecer para que este conocimiento llegue a a una comunidad más grande que crezcamos y arriba argentina este fin de semana listo buen fin de semana para todos mis amigos nos hablamos bendiciones bye bye gracias 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 gracias